Matías Garro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Nos encontramos en el Salón de los Pasos Perdidos, donde aquí se estará organizando una actividad, un conversatorio con jóvenes de los diferentes partidos para conversar sobre salud mental, una actividad organizada por el ICO. Y estamos justamente con el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a quien le agradecemos estos minutos. Buenas noches, Ministro. Bueno, ¿en qué va a consistir esta actividad? Hoy es el fin de un ciclo, un ciclo que entendemos que es muy importante destacar por diferentes razones. Primero, por el tema, salud mental. Siempre hemos insistido que es el primer paso hacia la libertad personal de cada uno. Un segundo es que nos parece importante destacar que acá participaron de todos los partidos políticos y que participaron jóvenes dirigentes de partidos políticos. Entonces, en esos ejes complementarios, desde la importancia del tema hasta la participación de jóvenes y hasta la articulación de jóvenes de diferentes partidos políticos, tenemos una expresión de país que hay que destacar. Por eso, en el marco de la campaña Ni Silencio Ni Tabu se llevó adelante en el medio de agosto una serie de charlas en donde se presentaron diferentes propuestas. Y hoy desemboca en esta jornada donde van a participar jóvenes, donde vamos a hacer una breve referencia, básicamente reconociendo a ellos, pero sobre todo destacando la importancia que tiene una actividad de estas características. Esta rendición de cuentas justamente hace un destaque a lo que tiene que ver con la salud mental. Trae un incremento de unos 20 millones de dólares en lo que tiene que ver con su cartera. ¿Qué rol va a cumplir? Bueno, nosotros vamos a establecer cupos en tratamiento de adicciones y salud mental 24 horas para personas de situación de calle y para personas que recuperan la libertad. Vamos a alcanzar los 600 cupos. Vamos a generar dos centros 24 horas de atención inmediata a problemas vinculados a salud mental, que son dos centros de referencia que van a tener la capacidad de desarrollar más de mil consultas mensuales, que esto permite desabotar un poco lo que es, muchas veces, el embotellamiento que se puede dar en las puertas de emergencia en diferentes hospitales. Entonces, con esa atención inmediata, a través del centro de referencia, en un formato de 24 horas, va a ser una respuesta muy importante, sobre todo en personas de situación de calle. Y después, a nivel del INJU, vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con la campaña Ni Silencio Ni Tabú y a generar siete centros de prevención y promoción de salud mental que sean ámbitos didácticos, ámbitos de intercambio, ámbitos de mucha participación y que va a tener en total una capacidad de llegar a 35.700 jóvenes de todo el país. Son siete centros que tres van a estar en la zona metropolitana, cuatro en otros departamentos y entendemos que ahí hay una parte preventiva y en conjunto con lo que te comentaba recién, una parte de tratamiento que eso marca una terasectoria en la línea y en la dirección de atender causas que llevan una cantidad de inconvenientes. Aprovecho para consultarle, hoy se anunció que se le pone fin a la emergencia por déficit hídrico. ¿Qué implica esto en su cartera? En realidad nosotros hemos mantenido apoyos sociales con características preventivas. ¿Por qué con características preventivas? Porque en realidad el agua siempre fue segura, según se destacaba por parte de tanto de OCE como del Ministerio de Salud Pública, salvo para ciertas circunstancias específicas, embarazadas, menores de dos años y personas con algunas enfermedades crónicas. A pesar de ello, nosotros lo hicimos mucho más genérico y con ese carácter preventivo garantizamos la compra de más de 66 millones de litros de agua embotellada, en lo que fue y representó una inversión de 25 millones de dólares y el gobierno también adicionalmente manifestó la exoneración impositiva del agua embotellada para la población en general. Al cesar la emergencia hídrica, claramente lo que representa es que el 11 de septiembre, que hasta ese momento hay una cobertura, no se va a renovar porque no tiene ningún tipo de fundamento ni razón de hacer. Muchas gracias por estos minutos. Hasta allí entonces, compañeros, tenían la palabra del Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. En esta actividad les comento que también va a estar participando la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, así que en caso de tener novedades los volveremos a convocar. Gracias, Matías.